¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Bueno, ya para ir finalizando, Sonja, si quieres dejar algún saludo, algún mensaje para tus amigos, tus familiares o para nuestro medio digital de Paso de Incha, tanto por Facebook como YouTube, los micrófonos están abiertos de TDAH. Un saludo para mi familia, mi mamá que hoy día no pudo venir porque estaba enfermita y que le dedico la victoria a los goles y a toda la gente que ve la página y le doy gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!